Yeah, 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 llego y saludo pa' irme, no me despido Borro los mensajes a los que se los escribo Ya no le contestaré Salí pa' la calle con otra pa' ver si la olvido Hasta luego En la otra vida nos vemos de nuevo Quiso empezar y borrar el pasado Pero me apudo el orgullo y el ego Así que hasta luego Por ti metí a la mano el fuego Se dice que si ella no gana en pata No odia al jugador, odia el juego Baby, hasta luego Tengo que alejarme por más que no quiera, no Me paso pensando en lo que antes éramos Y los polvos que echábamos en el cheratón Los sentimientos uno los enrola y los quema todo Por la noche yo te imagino sin ropa Si no estás aquí nada será lo mismo Ya sé lo orgullosa pero se te nota Extrañas como yo te hablo al oído No siento mucho pero esto se termina Voy pa' la calle, la noche no culmina Estoy enfermo de amor por más que sea mi vitamina Baby, hasta luego En la otra vida nos vemos de nuevo Quise empezar y borrar el pasado Pero me apudo el orgullo y el ego Así que hasta luego Por ti metí a la mano el fuego Se dice que si ella no gana en pata No odia al jugador, odia el juego Baby, hasta luego Bye, bye mentiras cuando quieras ven Aprovechemos el tiempito que no ten Corazón que no siente, ojos que no ven Quisiera quedarme pero me toca mover Hasta luego Si quieres búscate otro Evo Que ya yo tengo un culo nuevo Trae una amiga que está pidiéndome relevo Fumando la nota le levo Hasta la vista, baby No llames, yo te llamo Todos los besos que te di También todos los te amo Más el tiempo que perdí Siento que fueron en vano No te muerdas si me ves con otra de la mano Hasta luego En la otra vida nos vemos de nuevo Quise empezar y borrar el pasado Pero me apudo el orgullo y el ego Así que hasta luego Por ti metí a la mano el fuego Se dice que si ella no gana en pata No odies al jugador, odies al juego Baby, hasta luego Se dice que si ella no gana en pata No odies al jugador, odies al juego Baby, hasta luego No odies al jugador, odies al juego Baby, hasta luego No odies al jugador, 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 odies al jug